Hoy es viernes de dudas financieras y Manuel Somoza nos responde a sus preguntas. Muy buenas noches, es viernes y llegó hoy una pregunta muy interesante al Twitter de arroba 6somozamusic que dice, ¿qué significa para México el hecho de que en Estados Unidos se hayan creado nada más 142 mil empleos en el mes de septiembre cuando el estimado era de 200 mil? Bueno, la pregunta es muy buena y tiene varias aristas. En primer lugar, puede preocupar el hecho de que no se haya logrado la cifra de los 200 mil empleos porque pudiera parecer que la economía de Estados Unidos está creciendo en forma más lenta de lo que habíamos previsto y esto, bueno, pues no es una buena noticia para los mexicanos. Sin embargo, es muy pronto para aseverar eso. Esto puede ser simplemente un tema estadístico, algo coyuntural y no algo de carácter estructural. Entonces, por ahí no nos da muchas luces. En segundo lugar, también tiene un efecto porque lo que sí es cierto es que yo creo que en el mes de octubre y noviembre y hasta diciembre la Reserva Federal no va a incrementar la tasa de interés con un dato de empleo tan débil. Esto pareciera ser bueno o a favor de México porque, bueno, a lo que le tenemos miedo es a que se suba la tasa de interés. Sin embargo, desde mi punto de vista es simplemente alargar la agonía porque ya sabemos que las tasas van a subir. Entonces, pues yo creo que no solo yo, sino muchos preferiríamos ya que este proceso de alza empezara a tener lugar desde ahora. Pero todo indica que esto se va a ir hasta el 2016. Eso es lo que significó el dato del empleo, pero bueno, todavía faltan tres meses. Vamos a ver qué sucede en el cuarto trimestre del año y aquí en Milenio Televisión se lo estaremos informando puntualmente. Muy buenas noches. Gracias.